Hermano, como diría el gran Winston Churchill, nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero logramos el billete necesario para cubrir los gastos de la semana y un guardadito para el mes, por si acaso. Sí, lo logramos. Así es, hermano. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? La verdad no, compadre. No puedo dejar de preocuparme por mi hija. No, hermano, las cosas son así. Los padres siempre tienen que estar pendientes de sus hijos, ¿no? Pero ese es el problema, que por la chamba no puedo estar pendiente de ella y ahora está bajo mi responsabilidad y es por eso que el galifardo del Valentino puede estar ganando terreno y en cualquier momento robarle el corazón a mi princesa. Bueno, es parte de la vida, compadre. Los hijos nacen, crecen, se enamoran y tienen hijos. Se casan, ¿no? ¿Hijos? ¡Cállate, compadre! ¡No me estás ayudando! Perdón que te quite la venda de los ojos, compadre, pero es la cruda realidad. Lástima que mi hijita no tenga un hermano mayor que la cuide. ¿Un hermano mayor, dices? Claro. Un hermano mayor que la chequee y que espante a cualquier chiquillo que quiera florearla. Compadre, no tienes que preocuparte más. Mi sobrina sí tiene un hermano para protegerla. ¿No tiene? ¿Quién? Eh, verá, Japi. Tú sabes que yo te considero como un hijo. El afecto es recíproco, Pepe. Ah, qué bueno porque la misión tiene que ver con la familia. Japi, queremos que cuides a tu hermana menor. ¿Tengo una hermana? Así es, Japi. Tienes una linda hermana. Se llama Maripaz y tiene 16 años. ¿Y cómo mi mamá puede ocultarme tamaño, verdad? No, 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 no. Maripaz no es hija de tu mamá. Tranquilo. Ah. Entonces es hija tuya. Felicitación. No, no, Japi. Yo no soy el padre. No entiendo. Si mi hermana menor no es hija de mi mamá y tampoco es hija tuya, ¿entonces cómo puede ser mi hermana? Porque es mi hija, Japi. Y tú sabes que Pepe y yo somos como hermanos. Ah, ya entiendo. Entonces es mi hermana postiza. Y tú, como hermano mayor, tienes que protegerla. Escucha, Japi. Hay varios galifardos que pretenden enamorarla. Y tu misión es alejar a todos esos granujas para que no se le acerquen más. Cuenten conmigo. Yo seré el guardaespaldas de mi hermanita. No voy a dejar que nadie se le acerque. Así se habla, hijo. Bien. Y si cumple con tu objetivo, serás recompensado. ¿En serio? ¿Qué me van a dar? Ah, es una sorpresota. Bueno, entonces, ¿cuándo conoceré a mi hermana menor? Mañana. Nos alegra mucho tenerte nuevamente en casa. Así es. Efectivamente, sí. Gracias. Lo que pasa es que mi mamá se tuvo que ir a un viaje de trabajo a provincia. ¿Y a qué se dedica tu señora madre? Ah, ella es... ¡Yo, bro! ¿Y yo me reconociste? Bueno, ya, pues para. No, no, no. ¡Ahí, ahí! ¿Qué haces, hijo? Happy Hour. ¿Y esa elegancia? ¿Qué elegancia la de Francia? Oye, Happy, por fin te aparece. Se te extrañaba, hermano. Yo también extrañaba verlos. Y ahora que estoy acá, estoy al tope de júbilo. Pero a ella no la conozco. ¿Quién es? Así es, Happy. Permíteme presentarte a tu hermana. Maripaz. El Happy Happy Maripaz. Ah, sí, sí. Happy es como un hijo para mí. Somos familia. Y la vida te está regalando un hermano postizo. Así es. O sea... Javier, alegría. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo ya me tengo que ir al colegio. Y Happy te va a acompañar. Así es. ¿Qué? ¿Pero por qué? Yo puedo ir sola, no es necesario. Sorina, escúchame. Nosotros sabemos que eres muy independiente, pero las calles están muy peligrosas y Happy es un experto en defensa personal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso. Bueno, pásenla bonito. Ya sabe, Happy. Atento a los choros. Bendición, hijita. Con cuidado, con cuidado. La calle está brava, está cuidado. Ah, cómo crecen los chibolos. Ay, cada día más traviesa. Chato, ya se hace tarde y Maripaz no sale, compadre. Cintura. Y faltan 10 minutos nomás para que cierren la puerta del colegio. Oye, ¿no se habrá enfermado o algo? ¿Enfermado? Oye, te virolee, caos. No te virolee, pe. Pero no creo, compadre. Si Maripaz es una chica sana. Oye, Chato, ¿y tú cómo estás seguro de eso? ¿Por qué? Porque ahí viene pe con un señor. Eh, Happy, ya. Ya llegamos. Gracias por acompañarme, pero ya puedes irte. No, hermanita. Yo te voy a escoltar hasta la puerta del colegio. No, no es necesario. Yo puedo ir sola. Gracias, de verdad. Por favor, yo insisto. Es más, una vez que entres, yo te voy a esperar aquí en la puerta hasta que salgas y te voy a acompañar de regreso a tu hogar. Maripaz, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien? ¿Te está molestando a ti, Gilberto? ¿Te está molestando a mi causa? Perdón, señores, pero creo que están equivocados. Quienes están molestando a mi hermana son ustedes. ¿Hermana? ¿Tengo un cuñado? No, lo que pasa es que Happy es el hijo del mejor amigo de mi papá. No somos hermanos, hermanos. Bueno, tal vez no llevemos la misma sangre, pero la vida nos ha hecho ser familia, ¿no? Yo no entiendo nada de esto. Bueno, ya es momento de que entres. Así que permiso, mi hermana no puede llegar tarde a sus clases. ¿Vamos? Permiso, señores. Chato, ¿este tipo triste me arruinó mi salida con Maripaz? ¿Y ahora qué vamos a hacer, compadre? No sé, Chato, pero yo no voy a dejar que nadie se interponga entre los dos. ¿Entre tú y yo? Entre Maripaz y yo, Chato, ¿qué tienes? ¡Cordura, compadre, cordura! Ya sí, ya sí. Oh, 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 enano, conternos, ¿qué fue, hermano? ¿Qué es acá? ¿Qué quieres con Maripaz, compadre? ¿Qué fue? ¿Me están llamando enano a mí? ¿A ti, compadre? ¿Qué más? ¿A ti, peorre, contra, enano? ¿Qué otro enano ves acá, aparte del chato? ¿Qué fue? ¿O qué pasó? ¿Comía una esa? ¿Con él? Señores, creo que erróneamente están intentando insultarme usando ese adjetivo calificativo que tanto les molesta a ustedes. ¿Cómo? ¿O qué? ¿Qué me he hecho? ¡Abrame porque le pego! ¡Abrame porque le pego! La tuya, por si acaso, ¿qué estás hablando? ¡Háblame español, compadre! ¿Qué fue? Miren, yo solo estoy aquí para cuidar a mi hermana. Maripaz no es tu hermana, compadre, ¿ya? Grábatelo. Pero es mi hermana postiza. Compadre, se me duele contra uno, ¿ah? ¿Ah? ¿Y? Lopé. ¡Párchalo, Lopé! ¿Vos parcharlo? Señores, si están intentando intimidarme, les advierto que no está funcionando. Compadre, te voy a advertir una sola cosa y que te quede bien claro. Maripaz es muy importante para este pechito, ¿ya? ¡Compadre! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ya me voy, me voy, me voy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué se fueron? ¡Luli! 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 ¡Atención, atención! Servicio de la comunidad. Señores y señoras, peatones y peatonas, transegundes y transegundas, ciclistas y ciclistos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!